Es todo destino, es todo destino, si dos de los seres se ponen, si dos de los seres se ponen, se ponen a verlo, aquí en la tierra. Puedo pedir, pedir amor en oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. Se lo adoro, se lo adoro, si dos de los seres se ponen, 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 en el cielo.